¿Qué tal va? Va, va, mire, va Va, mire chiqui Según comentario va Este, usted y Juan Espérate, espérate Ah, mire Juan se burla de lo que siente De lo que siente Dale pues Va, mire, va, mire Va, mire chiqui Chiqui, mire pues No, a mí, usted me dijo que no tenía que estar con ustedes Va, ahí va Va, mire, según la vez pasada Ustedes dos habían terminado Ah, y cuál fue el motivo de la separación De ustedes dos Oh my God Ajá, ajá A los ojos, a los ojos Ajá Ajá Cuál fue el motivo Cuál fue el motivo de la separación de ustedes dos la vez pasada cuando habían terminado Porque se anduvieron y después rompieron Y hoy, hoy de último que han volvido Han vuelto Han volvido Hasta yo me estoy trabando Perdón, perdón por lo ¿Qué? Ajá Cuál fue el motivo de la separación Eh, ¿por qué? Ajá Cuál fue el motivo de la separación Eh, exactamente Normalmente, pues Fueron por Palabras O sea Palabras Y así Y otras cosas, cositas Que me contaron ¿De Juan? Ajá Porque Tenía novia Ah Ah No, porque Sigo yo Me contaron que él tenía otra novia cuando andaba conmigo, entonces Oh Cosas de la gente Entonces fue que yo termine con él, pero no le di explicación de nada Ah No, yo callado Calladito, 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 calladito Calladito, calladito Está curioso, dijome Va, mire pues Cuando, cuando terminemos esto, aquí cada quien va, después va Después vienen las cachetadas Ajá, va Usted mejor prefirió irse por la puerta de atrás y dejar así nomás eso ¿Sí? Sin explicarle Eh, nena, que palabra te acabas de inventar Hielo, dame la mano ahí, Messie 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 Yo le quiero preguntar algo a la chiquillo Le quiero preguntar algo a la chiquillo Ahorita va a decir algo que el culpable de todo esto empezó por el hielo ¿Hielo? No Que el hielo me... Que el hielo habló ¿Y qué dije yo? Ah, me va a arrancar Hielo No, ahora ¿Qué amigo? No, como no está aquí, entonces sigamos Hielo ¿Vos te arrancaste a Juan con la chiquillo? Yo lo de arrancar, chiquillo, es pecado ¿Por qué? No sé, ¿por qué? ¡Oiga, Juan! No, no, con eso sí, Hielo Ahorita Póngale paso a la chiquillo ahorita Ya vengo, ya vengo No, es que ahora sí vamos a aclarar eso Ajá, está mencionando los culpables Después cuando terminen las preguntas remienden ustedes Está mencionando los culpables de la separación Entonces el primero fue Juan Pero el que comenzó fue... Los dos fueron primeros Ajá Para la segunda pregunta Espérate, espérate Mírame a los ojos ¿Para quién? ¿Porteala? 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 No, así así me contaron Juan, va En su separación con ella, va Cuando terminaron ¿Cuántas aventuras tuvo usted? Una ¿Yelo? ¿Qué dice eso? ¿Cuál? Y ella lo sabe porque hasta le he contado yo Es que miren pues, yo eres loco ¿Cuál? Yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo Esas son preguntas que... bueno, nada Si tuve una aventura Tuve una aventura ¿Una o unas? Una aventura tuve yo Póndale la S, compadre ¿Puede ser esto? Aventuras como... ¿Qué? Aventuras como lo que se imagina, no? ¿Y qué se imagina? ¿Y qué se imagina? No, porque ahí... Si yo hago la señ... No, no, no Si yo hago la señ... No, 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 no ¿Aventuras de esas son? De, dijo el hielo ¿Verdad? ¿De esas no? De esas Ah, de esas No, que si yo conocí a alguien, si 90, 90, 90 Ajá, vaya Ah, conoció a alguien Ah, vaya, no era mentira ¿Conoció a alguien? Ajá Pero mire, fue en la separación Dijo esto ¿Quieres...? Esperate, esperate, esperate La pregunta fue en la separación de eso Fue cuando... Ajá, cuando... Eso es... No, nada Vaya, entonces... A lo debido Como dije que uno puede salir algo de ahí No, pero también, no, espérense No, espérense A mí no me importa lo que ustedes van... Lo que me vayan a preguntar ¿Si me importa? No Pero ustedes... A mí si ahí viene, ustedes están acercándome No, porque yo... Yo... Espérense Es que preguntas faltan, papo Usted quiere decir Que vos lo terminamos ustedes dos Y vos te viste a buscar a otro Y nosotros Solo terminamos, fíjate que no... No fui como ella le hizo conmigo Ah, espérense, espérense No, no tiene derecho de hablar usted ahorita No, no tiene derecho de hablar usted ahorita Uuuuuh ¡Cártelo amigo! Va Aquí estamos pelados Pues si es que esto para eso era... A ver, vamos a pelar la cara Con esta de Honduras Ajá, con esta ¿Para Chiqui? ¿Para quién es? ¿Para la Chiqui? Pues si, porque yo le digo Porque tampoco puede hablar Va Chiqui, esta pregunta va para usted Lo siento, mi amor Mira ¿Qué tan cierto fue De que usted a él lo dejó por otro? No, 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 no Ajá Si yo... Bueno, yo... Unos comentarios llegaron hasta San Antonio en medio Ajá De eso Vaya, ahí le puede decir por qué lo dice No, espérense, espérense No, no, porque la pregunta no es eso Ajá, ajá La pregunta... No, la pregunta... Pero por eso No, no, no No, mire, responda la pregunta ¿Qué tan cierto es? No, que usted lo dejó a él por... Pero nadie sabe el por qué Espérense, 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 espérense Va, espérenme Respóndame la pregunta ¿Qué tan cierto fue que usted dejó a Juan por otro? Por eso ¿Qué tan cierto fue? Cierto Es cierto Ahora ve el por qué Ahora ve el por qué Ya acabó todo el bajo Ah, ahí está abajo, en la misma ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, en la misma Porque como yo... O sea, que yo me daba cuenta que él tenía... Digamos que no me dijeron que otra... Otras... Pichas, andando conmigo Porque antes nosotros... Nosotros no nos mirábamos así todos los días Ni allá a los 15 días, a los 8 días, va Entonces yo no me daba cuenta lo que él hacía aquí Y mucha gente aquí, obviamente, va la boca es grande Entonces yo no... Corriéndolos... Que él tenía otra... Andando conmigo Y por eso que a mí no me iba a ver Se le buscaste a alguien... Ahhhh... Entonces yo le dije... Bueno... Le voy a pagar con otro... Pues yo voy a andar con otro... Eso no se hace... Ajá... ¿Y por qué? Porque si de verdad se amaba a uno el amor... No señales... Para la cámara se le señales... Porque si el amor es verdadero... Uno sufre y se queda... Y él lo hizo... Pero yo no... ¿Vos por qué no estás en el bicho? Ajá... ¿Por eso? Por eso son amigos ahí todos... Ah... Inseparable... Porque se cubre uno con el otro... ¿Con la misma cobija se cubren? Ajá... Exacto... Amigos... La pregunta para mí, la pregunta para mí... Espérense, espérense... Dejemos esto claro entonces... Usted sí lo cambió por otro... Y lo cambió pero porque... Porque... Él lo engañó a usted... Ajá... 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 Con esta sí... Con esta sí... Adiós, jeolores... ¿No creo que las preguntas que hacen... Elasen a ella como... Como ustedes quieren hacer para ella misma... A mí misma siempre... Ajá... Ajá... Con esta sí... Ajá... ¿A quién? No... En las dos preguntas que han hecho... Yo he sido más afectado... No... Ustedes las preguntas... A ella y a mí misma... No, mirá... Sí... Ella se defiende... Y a mí misma... Ajá... Ajá... Va... 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 Lo único... Lo único... Yo puedo decir que esta no la puse yo... Ajá... ¿De mis visitas? ¿De nosotros dos? No... ¿De nosotros dos? Ajá... Para usted... No pues sí... ¿De sus visitas? Dice... ¿De nosotros dos? Ah... ¿De mis visitas? Ajá... Aquí es muy caliente... Ya es bien heladito por el clima... Ajá... Allá es muy caliente... Aquí es muy caliente... Ajá... No sientes... Porque no me he percibulado... Allá es muy caliente... Yo iba con Racumín... Con Chando... Y un amigo de allá... ¿Sí o no Racumín? Entonces por algo han puesto la pregunta... Y los íbamos acá a un hotel... Ajá... Ajá... Vaya... ¿Dudas? ¿Tiene dudas? ¿Tiene dudas? Sí porque él no dice exactamente... ¿Qué es lo que iba? ¿Cuáles eran sus visitas allá? Juan... A chotear íbamos... Porque allí... Todos los fines de semana... Es un lugar... Yo sé que bastantes personas hayan ido... ¿Verdad? ¿Ustedes han ido? Juan... Juan... ¿Y cuántas veces viste? ¿Verdad que ustedes no han ido allá? ¡Vayan! 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 Fui como cinco veces... Fui como cinco veces... Solo fue Racumín... Una vez Racumín... Y el otro amigo Sanmigo... ¿A Racumín? ¿Quién más iba allí? ¿Qué él nos quiere decir? Yo no sé... Ajá... Y yo... Yo no sé... Sonríes... Yo no... Sonríes... Es que este se perdió allá... Se perdió... No, ya chambró Racumín... Va... Voy a decir algo... Ya... Ya lo agarraron en el acto... No... Bueno... Corre conmigas... Ya estábamos encerrados en el cuarto... Y no digas que... Y no digas que lo perdí... Porque ahí estábamos... Digo... Digo... ¿Qué estamos haciendo? No... No, no digas porque... Y entonces... Te veo jugando... Mano en vuelta... Si me agarras conmigo... Porque dijeron... No, que aquí es helado... Aquí no calan... ... A gusto... O no... Agarras conmigo... Dale... Agust... Agustis... 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 Sinceridad... Esa pregunta es muy falta... Pero si me va a darle duro... Ah... Si... No... A mí... Me partió el corazón... Lo sincero que es... por eso si como no dice que le va a partir el corazón si los dos se tapan con la misma cobija osea si el si el lo mira con una bicha le tapa a la sanjurita no le dice nada como no le va a partir este gran lengón que es estoy respondiendo con el mas profundo de mi corazón pero ella si no la quiere creer y si no la quiere creer es porque no me va a ya la mas profundo de tu corazón mira las respuestas están bien si hasta yo que soy hombre si hombre yo te creo ya me la creí yo palabras que me la creí mi hermano yo soy el primero que me estaba echando la cabeza si vos has andado conmigo allí yo lo hablo una vez y viste 5 entonces la siguiente pregunta es para? yo fui sincero y dije que fui 5 veces y una vez la chiqui regresamos al proximo video con la proxima pregunta a la chiqui